Joaquín Estefanía. La comisión carne picada. La proposición de la Junta de Andalucía de legalizar los regadíos ilegales de Doñana es, cada día que pasa sin retirarla, un error que no cesa de agrandarse y que posiblemente tenga consecuencias electorales negativas para el Partido Popular. El último episodio hasta ahora de esta decisión ha consistido en llevar, con la complicidad de sus homólogos europeos, la batalla partidaria a Bruselas, acusando al comisario de Medio Ambiente de ponerse la camisa roja y hacer campaña por Pedro Sánchez por denunciar el desaguisado de Doñana. Con estas palabras, los populares amplían a Europa el escenario autonómico y nacional de sus desavenencias con el gobierno. Habitualmente, Bruselas trata de evitar a toda costa entrar en juegos partidistas. La Comisión Europea, que es un órgano institucional, tiene en su seno a miembros de diversos partidos y países y su cometido es ejercer una gestión cotidiana como guardiana e intérprete de los tratados. Utilizarla como una institución partidista más, como ha hecho el líder de los conservadores europeos, para apoyar a Moreno Borilla y Núñez Feijó sobre Doñana, supone debilitarla, desacreditarla y hacer de la misma carne picada. Otra institución abatida. Para más Inri, la actual presidenta de la Comisión Europea es militante del Partido Popular. Más polarización.